Puro headshot, ahora te lo repito ¿Dónde está la tiendita con la que...? Creo que aquí... ¿Quién es? ¿Dónde se oye? Va acá para comprar mugres Puro headshot No... ¿Los dos? Jejeje Estas batitas... Rosas Me lo vamos a comprar ¿Le puedo comprar municiones a este güey? Yo sabía que... ¿Qué te veo, pal? Ah, bye Esto Rifle No tengo nada que vender, se lo vendí Entonces... Este güey ya lo intenté salvar... Cinco de veces... Ah, no Voy a quitarlo salvar otra vez No se va No me van a ganar Puro balazo Ya sé que está bien sonso el cabrón... Entonces tengo que ponerme abusado ¡Madre! Estos vomitadores asquerosos ¡Oh madre! ¡Oh madre! ¡Si le cabe! ¡Si le cabe! ¿Qué me van a gastar? Tres Tres ¡Pist! ¡Pala! Deja Deja No estar otra vez que el vomitador Lo voy a chingar de aquí ¡Si le cabrón! Ya van, qué puntería malona que me carga. Más para que quite. Tiene que ir a una rama o qué? Excelente. Hay más flores y más marinos, ¿qué es eso? Es el coche. Ahí vas, camarada. Ahí vas, camarada. Soy Babar Kizzle, y soy la víctima de una cursa más terrible y anciana. Soy un Lichenthrope. ¿Qué? Un Lichenthrope? ¿Un werewolf? Has visto a los muertos alrededor de ti. ¿Es tan probable que otros estos monstruos están aquí también? El Nosferatu, la mamá, el Lichenthrope. Dahlia, la witch, dice que puedo ser curado. Si ahora sí puedo salvar a este cabrón. Chet David. Chet David. ¡Chet David! ¡Oh madre, ese cae! Saben que desde aquí los voy a salvar, camaradas. ¡Vamos a matar! ¡Shut! ¡Shut the gun! Entonces no puedo salvar con la pendeja de esa. No me he dejado. ¿Dónde está el camarada? Que tengo. Tengo también mi marco. Vamos a ver qué quiere. ¿Quién más? 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 El lichen trope . If I ingest a potion of garlic, wolfsbane, and a teaspoon of cinnamon Help me collect these things and get me to another safe zone We'll pay you very very well Very very well, let's go I think he's a good one Also, they just have to leave because I'm a crackpot That's good I'm mentally If it was a full moon, I could kill them all Oh my god, they're not going to leave me It's not so, I need help Where are you going, Steve? Well, let's go Let's go Let's see I feel like this now I don't think fighting him would be a... This guy broke a piece of shit He's so weak We're saving this guy Look Algo me va a servir, creo que vamos a llegar a la base No hay nada No hay nada ¡Fatín! ¡Ah, huy el vato! Ya vato, llevan como 3 veces que te llevo que llegues a la safe zone ¡Panada! Se guarda, vuelvo una chingada así ¡Garlic, el primer ingrediente! Si este video lo había hecho Lo había hecho Que no se guarda Wolf's Pain, the pain of wolf Now, for the final ingredient Let's go Superbar, how to become a werewolf Superbar, how to become a werewolf Gah ¡Panada! 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 Qué mal ¿Qué haces? Qué maldito Tengo tu tiempo camarada ¿Qué puedo romper esto? ¿Qué puedo romper esto? ¿Qué puedo romper esto? Todo lo que tengo que hacer va a estar El pinche Frankenstein monstruo No sé si ya termino esta pinche misión este cabrón No se ve que dejo algunas pendejadas ¿Ya? ¿Estás contento? You have saved countless lives No doubt Now we're gonna pinche It's a quartermaster No doubt 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 It is a topanga Ese es mucho el enmascarado. Pélate ni los peles. Tienen que pelearse con todos los zombies que desaparecen. Rápido Omar. Rápido Omar. No. Este hombre que vamos a pescar aquí. Pescar de zombies. No. 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 Vamos. No sé por qué están codificando... ...en alto. No. Recover. Oh Was ist das Mammon? Oh Lo bueno es que lo alcanzo, che Tengo de No me cago nada de ahí, no ¿Dónde está este wey? No me cago nada de ahí, no No me cago nada Vámonos La mamá es que vas a entrar ahí No me da nada No me cago nada de ahí No me cago nada de ahí No me cago nada de ahí Esos explosivos no los Los doy a votar Dale cabrón y ¿de dónde está el serva? y ¿dónde están? ¿dónde están los picos? ¿dónde está el serva? ¿dónde está el serva? ok, que lo agarro Este vato ahí en Larry No hay nada o qué Puede ser que no Esperá unos Chomar, ¿no puedo vendar a Omar o qué? Qué padre Dejame ver que traigo más No traigo la ventana Vamos a ponerlos en lumbar Acabo si tengo Venga No Acabo de hacer Necesito uno que está de lumbar ¿Están tratando de comer? Eh, ¿verdad? ¿Un lumbro? Eh, ah También más de esos, cabrón Dale, cabrón También enciéndete en llamas, cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es que quiero pescar ahora! ¡Vamos, man! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué más hay por aquí? ¡Muy bien! ¡Vamos a las safe houses! ¡Muy bien! ¡Puede! No, 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 no... Te pego amigo Ya vato, vení, dámelo Ya está vato Ya está vato Ya hice un par Me avienta Coño Qué mona loco, chinga Aquí, ok Es de donde vengo, ¿no? Yo soy un negocio, soy un experto de Korkmaz Experto de productos y servicios Y tengo una gran oportunidad No te voy a proteger No te voy a proteger Te protejo, camarada Y por lo tanto ya no